En esta línea del tiempo, nosotros ayer se las había mostrado el director del Centro Nacional de Información, nosotros nos habían dado esta información, se confirmó y ahorita tenemos confirmados estos momentos. Repito, esto lo obtuvimos ayer, que a las 9.40 se da la primera agresión al vehículo que iba en tercer lugar, que es el que se incendia, donde fallecen un adulto y cuatro menores. A las 11 horas la agresión, a la segunda y tercera camionetas, fallecen dos adultos femeninos y dos menores. Aquí hay un vacío de información, porque el personal militar y el personal de la de la Guardia Nacional no tenían conocimiento, es razonable por llamarle así, puesto que los lugareños al momento de escuchar disparos, pues todos evitaron aproximarse al lugar por razones propias, por razones de seguridad. Se conoce la información y hasta las 14.30 horas cuando se conoce la información, la recibe el comandante de la guarnición militar de Agua Prieta, inicia los preparativos para ir hacia el área del incidente, sumándole más o menos las horas que refiero de Agua Prieta hasta Bavispe. Es la justificación del por qué llegan hasta las 18 horas con 15 minutos, ahí a la localidad de San Miguelito. A las 18.40 hace contacto con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Bavispe y con algunos miembros de la familia Landford. A las 19 horas inicia él un reconocimiento y sabiendo, teniendo indicios de que había cuatro menores extraviadas o cuatro menores que se habían refugiado. Seguramente iniciaron la búsqueda. A las 19.20 horas se localiza un vehículo con los cuatro cuerpos calcinados y esa es la información que se tiene. 20.30 horas se localizan y proporcionan primeros auxilios a los cinco menores. 20.45 horas personal militar evacúa a los menores hacia la clínica de Bavispe. 21.15, comandante de la guarnición, hace contacto con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional ya había localizado a los dos vehículos que estaban a 18 kilómetros en dirección a Janos. A las 21.30 horas un oficial, en compañía de los familiares, también realiza la búsqueda de la menor extraviada, localizándola a las 21.45 horas. A las 22 horas el comandante de la guarnición verifica el estado de salud de los menores en la clínica de Bavispe y coordina la evacuación por vía aérea. A las 23.40 se inicia el traslado hacia Agua Prieta de los cinco menores y aquí se suman dos familiares. A las 0 horas con 15 minutos el arribo del helicóptero, llega el helicóptero al aeródromo de Agua Prieta y son trasladados en una ambulancia de la Cruz Roja a la línea fronteriza. A las 0 horas con 30 minutos se realiza el cruce y asumen la responsabilidad de las personas. A las 0 horas con 30 minutos el arribo del helicóptero al aeródromo de Agua Prieta